Empieza o empiezo? Empieza Yo sé que no he podido tocar la guitarra Pero estoy aprendiendo computación Decía mi hermano, nada más te sabes el círculo del sol Y yo le digo que con tiempo tiene que aprender Para acompañarme a tocar una rola, una canción de amor O un rock and roll Que en su coro diga Yo soy el coriní, soy un profesor Yo me llamo Eduard, disquetrobador Yo soy el profesor y maestro de computación Yo soy su hermano Eduard, probador de vocación Como dice el coro Turururu 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 A las chicas que me digan que no Yo les digo ándale que sí por favor A las chicas que me digan que no Yo les hago entender a las buenas que sí Si una me digan que no me pongo triste Si una me dice que no me pongo triste Si una me dice que si yo me pongo feliz Y canto así el coro que dice así Turururu 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 Por la noche las muchachas se disponen a dormir Con las noches los hermanos se disponen a cantar Voy a improvisar El coro que dice, que dice así ¿Qué más? Don Cori Yo sé que a veces se le va la onda y va Sé que a veces yo también ando medio perdido Pero nos vale, pero nos vale porque somos pereza Y ahí te va otra canción de amor Otro coro, un paquete, desesperiz Dice Tengo una muñeca vestida de azul Tengo una muñeca vestida de azul Tengo una muñeca vestida de azul Unos elefantes se confiaban sobre la tela de una araña Íbamos los dos al anochecer Oscurecía y no podía tocar Pero me vale, ¿por qué? Mañana tengo examen en mi escuela y no sé qué ¿Qué voy a ponerle a mis alumnos? Y si pasan pues vuelo, si reprueban pues me valen Y si pasan me muero, si pasan... ¿Si pasan qué? Pues se mochen Que se mochen con el cori Turururu... Da-da-da-da-da-da Turururu... Da-da-da-da-da-da Yo sé que al cori le está doliendo la mano y los dedos Yo sé que al cori le está doliendo las manos y los dedos Pero yo, pero yo, yo siempre digo Yo nunca dije, ay yo no puedo Pero yo, yo nunca dije, ay qué dolor ya no puedo Pero el corio, el coro, el corio, el corio, eh El corio del cori A ver el cori carnal Cori, a ver el coro carnal Turururu... Turururu... La-da-da-da-da-da Turururu... La-da-da-da-da-da Turururu... La-da-da-da-da Turururu... La-da-da-da-da-da Cucu-cucu... Turururu... Turururu... La-da-da-da-da-da Rigeja... La-da... Qua-qua... La-da-da-da... Qua-qua... ¡JU! Arriguilla, 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 arriguilla. Ahora que me escuchen mis alumnos de la escuela, les voy a enseñar cómo me dolía hasta la muela. Pero pude tocar un curito junto a mi carnal que dice ¿Qué dice? ¿Arriguilla? ¿Qué dice? ¿Arriguilla? ¿Qué dice Arriguilla? Turú, la 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 A todos mis blog lectores A todos mis blog lectores les dejo esta canción A todos mis alumnos les digo por favor que me tengan paciencia Que no sean malos Que hagan de cuenta Que no oyeron nada Pero que se mochen Aunque sea una corbata no Cada cosa Pero que no es Pero que no es Que no es Que no lo hay